Se impondrá la voluntad del poder originario de nuestro país, se impondrá la paz. Allí vemos en pantalla a esos constituyentes que fueron elegidos a través del voto democrático de nuestro país. Lo vemos en pantalla, como levantan la imagen del libertador Simón Bolívar, del padre de la patria, del comandante Hugo Rafael Sabefrías, cuadros que el día de hoy también regresan al palacio legislativo de nuestro país. Recordemos, estos dos hombres fueron claves en la historia de Venezuela, se hicieron pueblo y trabajaron incansablemente por consolidar la democracia, la independencia y la soberanía de nuestro pueblo. Es un día histórico y es que regresan nuevamente la imagen del comandante Hugo Rafael Sabefrías y del libertador Simón Bolívar. Importante mencionar, antes que se inicie la instalación formal de la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes van a realizar un homenaje a la imagen del libertador Simón Bolívar. Van a jurar lealtad para iniciar con este nuevo rumbo, con esta nueva etapa de la revolución bolivariana. Van a trabajar para hacer realidad todas esas propuestas que durante los últimos meses han debatido durante asambleas populares. Ellos, el día de hoy, van a iniciar una nueva historia en la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso van a jurar, ante la imagen del libertador Simón Bolívar, lealtad. Y van a asumir también mayor compromiso para avanzar en la estabilidad, para perfeccionar el sistema económico de nuestro país, para enfrentar la impunidad. El día de hoy, más de 8 millones de venezolanos. Esa voluntad que se expresó el 30 de julio está presente acá, acompañando a estos constituyentes que van a iniciar una nueva historia en la revolución bolivariana. Y sobre todo, garantizar la paz de la República Bolivariana. Venezolanos que votaron contra el terrorismo, venezolanos que votaron contra la violencia, venezolanos que votaron por la paz, venezolanos que votaron para avanzar hacia un nuevo modelo económico, para blindar esa Carta Magna del año 1999, para incorporar todo el legado y el sueño del comandante eterno, Rafael, sabe frías cómo fue la construcción de un Estado socialista que dejara atrás esas políticas neoliberales de la Cuarta República. Ellos, a partir de ahora, inician nuevas tareas. Y el día de hoy, con la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente, también se va a designar, se prevé que se designe la directiva de esta constituyente y también se instalen nuevas comisiones de trabajo para avanzar en esas decisiones que ya se han discutido en diversas asambleas populares. Hoy es una rosa por la paz que van a rendirle un merecido homenaje al libertador Simón Bolívar. 545 constituyentistas, recordemos, 364 fueron elegidos de forma territorial, 173 de forma sectorial y 8 representantes de los pueblos indígenas. Allí está presente trabajadores, pensionados, estudiantes, personas con discapacidad, campesinos. Toda la expresión, toda la voluntad, todas las ideas, todos esos aportes que durante los últimos meses se dieron en diversas regiones de nuestro país para dejar atrás esa violencia y sobre todo para decirle al mundo que hoy Venezuela triunfa la paz, que hoy Venezuela es un país democrático, independiente y soberano. Los cuadros, la imagen del comandante de Hugo Rafael Sanfías y del padre de la patria libertador Simón Bolívar regresan al palacio legislativo y sobre todo esa voluntad de más de 8 millones de personas también se va a hacer sentir en el palacio legislativo. Hoy se espera que desde el salón elíctico se instale formalmente esta asamblea nacional constituyente para trabajar en esas nueve líneas programáticas que el jefe de Estado puso en la mesa del debate. Recordemos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nos exhortó, llamó a estos constituyentes a la unión, a la hermandad y sobre todo a la lealtad y al compromiso con esos millones, con esas millones de personas que fueron a votar, que creen en nuestro país, que están dispuestas a dar su vida por defender el legado, por defender la revolución bolivariana. Hoy se va a realizar una ofrenda floral, están colocando una rosa por la paz, una rosa para decretar que nuestro país es un país pacífico. Allí lo vemos en pantalla, como cada uno de estos miembros que conforman la asamblea nacional constituyente está aportando esta rosa y también está jurando lealtad, está jurando compromiso con todos los venezolanos que hoy están dispuestos también a apoyar a estos hombres y mujeres que el día de hoy tendrán una tarea fundamental, una tarea histórica y es construir un Estado socialista lejos de esas políticas neoliberales que durante años estuvieron gracias a la Cuarta República. Sin duda alguna es la celebración de los venezolanos, es la celebración de esa decisión democrática de todos esos venezolanos que el pasado 30 de julio ejercieron su derecho al voto y que hoy pues están acompañando el proyecto, las propuestas como la paz nacional, como el perfeccionamiento del sistema económico, como enfrentar la impunidad, como dejar a un lado la violencia y unificar a todos los venezolanos, trabajar en un desarrollo económico, trabajar en un nuevo modelo económico para dejar atrás esa guerra económica. Allí están pues parte de estos constituyentes, son 545 constituyentes que fueron electos a través del voto directo secreto e inmediatamente se van a dirigir al salón elíptico del Palacio Legislativo para iniciar formalmente la instalación de esta Asamblea Nacional Constituyente. Hoy la expresión del pueblo venezolano, del poder originario está aquí, se hace sentir y va a explotar políticas en favor de esas comunidades más vulnerables, va a defender la soberanía, la independencia, frente a las agresiones del gobierno de Estados Unidos que ha pretendido pues agredir la moral, la ética de los venezolanos que creen en la democracia, que creen en la independencia. Allí lo vemos en pantalla, ya como se dirigen entonces al Palacio Legislativo para participar en este acto histórico, en esta jornada patriótica, en esta jornada por la Venezuela heroica que se expresó el 30 de julio. Lo vemos, allí está también el pueblo originario, el poder originario, allí lleno de mucha alegría, de mucha celebración y sobre todo pues de mucho amor patrio, pues hoy también las fuerzas democráticas, las fuerzas revolucionarias y ese legado del sueño y del comandante Hugo Rafael Sáenz Frías renace nuevamente, renace con esas propuestas, renace con este proyecto político, con ese proyecto bolivariano que nuevamente sale para defender nuestra victoria, para defender la paz. Vamos a conversar con el pueblo venezolano, por favor, su nombre y su apellido, es un día importante, es un día histórico para todos los venezolanos, cómo se siente al ver nuevamente los cuadros de Bolívar y Chávez regresar al Palacio Legislativo. Bueno, agradecido con la nueva constituyente y bueno, logramos salir adelante con esta manifestación de chavismo, que viva Chávez y la lucha sigue. Bien, muchísimas gracias. Hoy regresa nuevamente todo ese compromiso y el legado del comandante Hugo Chávez al Palacio Legislativo y también... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora prueba el micrófono. ...de más de ocho millones de venezolanos que apuestan a la paz, que apuestan... Estamos a la puerta del Palacio Federal Legislativo, justamente en la zona norte de este importante recinto de... ...a sus constituyentes, que el día de hoy instalan la Asamblea Nacional Constituyente como parte pues del inicio de una nueva etapa política. ...país con rosas en manos y el cuadro... ...y los cuadros de Bolívar y Chávez están aquí en este importante... ...forma parte de uno de los altares de la... ...vamos. Dos y dieciséis minutos, ahí escuchaban a Jesús Manzanares, quien también se encuentra dentro del Palacio Federal Legislativo informando de toda la situación. Hace un rato también escuchábamos a Andrea López preguntándole a ese pueblo y viendo a través de las imágenes cómo llegan a esos cuadros de Bolívar y Chávez. Allí se le rinde en el centro de Caracas esta ofrenda floral a estos dos líderes de nuestra historia. Allí lo tenían y a ese pueblo también reivindicando todo lo que ha sucedido durante los últimos años en nuestro país, regresando a sus líderes, a este lugar que ha sido calificado o que hemos escuchado incluso, como se dice, ese poder originario, ese poder legislativo del pueblo venezolano regresa al hemiciclo. Tenemos una pantalla dividida, yo seguí a la izquierda, vemos al pueblo venezolano, hoy en una movilización, en esta movilización. Bienvenidos y bienvenidas, a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Lalooking sombra en el centro de Castilla de Castilla de Sanchez de Pueyrs, Gloria al cabo pueblo Jesús para la luz, la ley de Jesús. Gloria al cabo pueblo Jesús para la luz. 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 Gloria al cabo Jesús para la luz. Gloria al cabo pueblo Jesús para la luz. Gloria al cabo Jesús para la luz. Gloria a la luz. Gloria al cabo. Gloria a la luz. 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 La asamblea republicana de nuestro país concentra a 545 hombres y mujeres de todo el país. No hay un municipio de Venezuela que no tenga la vocería de un vocero de su territorio en esta asamblea nacional constituyente. Así como no existe en este momento un sector de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela de los últimos 18 años, que no tenga un vocero aquí en esta magna asamblea nacional constituyente. Me refiero, ustedes saben, a los trabajadores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes. De hecho, un dato importante que en este momento destaca en esta asamblea nacional constituyente, y es que más del 60% de sus integrantes son personas entre los 19 y los 35 años de edad. Todo lo cual hace suponer que el capítulo de la juventud que ya había lanzado el presidente de la República, Nicolás Maduro, va a ser aprobado por una gran mayoría, por supuesto, de esta asamblea nacional constituyente. Haciendo un poco de historia, podemos decir que la asamblea nacional constituyente del año 1999 se instaló en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, contando en aquel instante con 131 constituyentes, de los cuales unos 125 formaban parte de las fuerzas revolucionarias chavistas, en aquel entonces que, bueno, ganaron por mayoría absoluta la asamblea nacional constituyente, que cambió los destinos de nuestro país, y que por el orden de unos tres meses y medio, le tocó redactar la constitución de 1999, un hecho increíble, precisamente, e inédito para ese entonces, para la historia de Venezuela. En este caso son 545 hombres y mujeres, y esa cifra se incrementa con respecto al 99, precisamente por la diversidad y la amplitud con la cual la revolución bolivariana le ha dado participación a todos los sectores de la vida nacional. Recordemos que fue el 3 de agosto del año 1999, cuando se instala en ese instante esa asamblea nacional constituyente. Hoy es 4 de agosto del año 2017, se instala ahora, el día de hoy, esta asamblea nacional constituyente, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que ha sorteado cualquier tipo de dificultades en los últimos cuatro meses, luego de la convocatoria de esta asamblea nacional constituyente, tanto nacionales como internacionales. Las nacionales, signadas precisamente por una gran cantidad de actos terroristas contra instituciones públicas y privadas de nuestro país, la quema de personas, las arremetidas contra personas inocentes en las movilizaciones que convocó la oposición venezolana, y también en el área internacional ha debido sortear innumerables arremetidas por parte de la democracia internacional, precisamente desde el gobierno Donald Trump, gobierno de los Estados Unidos, que entre otras cosas se dio el tupé de ordenarle al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que depusiera su intención, esta asamblea nacional constituyente, lo que el presidente Nicolás Maduro y todo el pueblo venezolano, pues respondió con gran energía, con la energía de los libertadores de América, de Simón Bolívar y de Francisco de Miranda, diciendo, entre otras cosas, que a los venezolanos no le manda ni es libre, desde el año 1811, cuando se declaró la independencia en nuestro país, cuya acta reposa precisamente aquí en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Ya están llegando entonces todos los constituyentes de nuestro país, son 545 en total, que ya están colmando las instalaciones del Palacio Federal Legislativo aquí en el salón elíptico, el comité organizador ya los está ubicando en cada uno de sus puestos, de manera tal que en pocos minutos ya debe estarse instalando aquí en el salón elíptico, uno de los altares principales de la patria, donde reposa el acta de independencia, y además se le hace memoria a esa gran batalla que signó la independencia militar de Venezuela, como es la batalla de Carabobo, ocurrida, como ustedes saben, el 24 de junio de 1821. Una gran convocatoria a la que se ha dado el día de hoy, invitados nacionales e internacionales también son los que están el día de hoy plenando esta importante sala del Palacio Federal Legislativo con sus respectivos cuadros de Simón Bolívar y también de Hugo Chávez. Vamos nosotros también a intercambiar la opinión de algunos de los constituyentes que están aquí el día de hoy. Bueno, me encuentro nada más y nada menos con Gilberto Pinto Blanco, que fue electo nada más y nada menos que por el Estado Sucre, allá a Cumaná. Bueno, sin duda alguna, Gilberto, en acto histórico, tus primeras aseveraciones al respecto aquí en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Mira, Juan, acá junto a los demás hermanos constituyentes se respira, se respira, se respira escribir la historia grande, se respira escribir con páginas de la paz, con páginas del diálogo que estamos dando ante el mundo. Mira, el talante democrático de Venezuela, nosotros, nuestro honor, si fue a estar decididos, a no aceptar ningún tipo de dominación extranjera, hoy el pueblo, felices, verdaderamente fue el poder a quien ellos se les entregó y que es por ellos a quien nosotros vamos a seguir escribiendo las páginas. Esas páginas que van a decirlo, así como en 1811, en este gran salón, un salón de victoria, de independencia, de progreso, de paz, por la salud, por los ancianos. Es decir, yo creo que llegó el momento, la línea discursiva del país y le pedimos a todos los medios de comunicación, tanto del Estado, de nosotros, del sistema bolivariano de información y los medios privados, que creo que el tema es el entendimiento, el tema es el diálogo, el tema es la concordia y vamos a construir, como lo ha invitado el presidente Nicolás Maduro con el día a día. Aquí están los constituyentes quienes escribirán la historia grande. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras de Gilberto Pinto Blanco, constituyente por el Estado Sucre, específicamente por el municipio capital, allá en Cumaná, Estado Sucre. Ya estamos entonces en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón Elíctico. Y es que uno de los retos más importantes que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente, lo decía el comandante Hugo Chávez cuando se instaló esa Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, es evitar que sea simplemente un acto de juristas y no interprete a cabalidad las necesidades y las grandes demandas que tiene el pueblo venezolano. Bolívar lo señalaba como las repúblicas aéreas que están desconectadas precisamente de las grandes causas justas del pueblo venezolano. Bueno, nueve puntos signan precisamente la convocatoria que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro. El primero de ellos, ustedes lo saben, es la instauración de la paz nacional. Uno de ellos también, uno menos importante, tiene que ver con la necesidad de construir una economía post-petrolera. Además, entre otras cosas, del perfeccionamiento del sistema económico nacional, la constitucionalización de las misiones sociales, otro punto crucial de la propuesta que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Además del fortalecimiento del sistema de justicia, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, punto también enérgico que ha contado, por supuesto, con todo el argumento durante toda la campaña de los constituyentes. La democracia nacional, las nuevas formas de democracia participativa y protagónica expresadas, por ejemplo, en las comunas socialistas, que en todo el país hay más de dos mil regadas, precisamente haciendo esfuerzos por una nueva, nuevas formas de poder y de descentralización en Venezuela. Además del carácter pluricultural del país, la defensa de la soberanía, la integridad de la nación y el rechazo al intervencionismo. Y sobre todo, bueno, la preservación de la vida en el planeta, que es también uno de los objetivos del plan de la patria que legó el comandante supremo, Hugo, Rafael, Chávez, Frías. Ya está comenzando formalmente el acto. Nosotros vamos a dejar el audio ambiente. La Asamblea Nacional Constituyente. Será el constituyente Fernando Soto Rojas, por ser el constituyente más longevo de todo este cuerpo de hombres y mujeres, el encargado de dar inicio al acto propiamente aquí en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, que cuenta, como ustedes ya han visto en las imágenes, con el cuadro de Bolívar y de Chávez. Escuchemos. De acuerdo al reglamento de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene usted la palabra, compatriota Soto Rojas, ¡Viva la Patria! ¡Viva! Buenas tardes, pueblo de Venezuela, constituyentes, elegidos democráticamente, el pasado 30 de julio de este año 2007. Nos corresponde, hoy 4 de agosto de este año 2007, instalar la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente del virtuoso, patriótico y rebelde pueblo venezolano. El tiempo de la sociedad de clases, en su desarrollo histórico y expresión global máxima, el imperialismo yanqui en los tiempos de hoy, no ha podido detener la malquia bolivariana por la libertad y la independencia de nuestro pueblo. La santa verdad se ha expresado en su tremenda voz, Venezuela quiere paz. Nuestro pueblo habló, presidente autoritario y vocatero, Donald Trump, y su asesor, Rex Tyson. La constituyente se instala hoy, debatirá y actuará con sólida argumentación pedagógica, teórica, científica, histórica, constitucional y política, en función de despejar la incógnita de la razón y la verdad embarallada en nuestra realidad histórica concreta y su demanda por el latifundo mediático. La verdad es la verdad. La verdad es lo que es, aunque muchos piensen al revés. La alta dirección de la oposición existente en el país no asistió al evento electoral del domingo 30 de julio, por cuanto ellos le temen al debate de las ideas y el balance de la práctica histórica y concreta entre ellos y nosotros, los trabistas bolivarianos. No le tememos a nuestra práctica concreta. Le temen a la verdad, a los juicios de la historia y al veredicto del pueblo. Venimos de una campaña, pese al aseo internacional y nacional de los círculos conservadores, neoliberales, burgueses y terroristas, fascistas contra el país. Nosotros dimos una campaña de carácter educativo, pedagógico, popular y creativa. Nuestro pueblo avanza hacia un significativo nivel político maravilloso con sentido de grandeza gracias al ideario bolivariano del comandante Chávez que nos sigue alumbrando el camino. El presidente Maduro sin duda estadista, jefe de gobierno y del Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, articulado democráticamente con nuestro pueblo, definió con sus nuevos lineamientos generales la necesidad de la unidad, la unidad de mando único, la unidad programática de toda la nación en función de una línea política y una estrategia antiimperialista para lograr la paz y la justicia social que en la línea histórica son los que ponen. A nuestro juicio es una opinión que he recogido durante varios camaradas que hemos venido trabajando en proyectos de texto constitucional y que lo vamos a discutir democráticamente. A nuestro juicio la finalidad esencial de esta asamblea de la Constituyente es como pueblo combatiente por la independencia la solida libertad que somos y en particular la clase obrera debe constituirse Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión y explotación extranjera y al conjunto del pueblo de la dominación, opresión y explotación de la burguesía nacional. Avanzando hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales sin dominantes ni dominados sin opresores ni oprimidos sin explotadores una sociedad justa y amante de la paz como ya quedó decidido en 1999 sustentada en la igualdad social frente a los medios de producción elegidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Basta de guarismas terroristas especulativa comercial que es la fase que estamos ahorita. Vamos a proceder de inmediato siguiendo la tradición bolivariana y del comandante Chávez en esta materia de la instalación que por cierto hubo una cuestión entre Aristóbulo y los Aristóbulo en la constituyente de 1947 del poeta Andrés Eloy tenía un año y yo te diría Dios dado 14 años escuché la voz del poeta venezolano extraordinario Andrés Eloy Blanco. Entonces de acuerdo a la pauta que se ha establecido vamos a pararnos y a cantar el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Darío. Vamos. 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 Bolivar. Mi padre Bolivar. Sua moneta Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio orando a suya pregunta de Neruda padre eres tú y me respondió el mismo Neruda desde el corazón sí soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo. de Neruda de Neruda de Neruda de Neruda ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a... Vamos a proceder de inmediato para dos camaradas que son experimentados en estas cuestiones de instalación. Nada más y nada menos que el doctor Elby Amoroso y el falcuniano Víctor Traja. ¡Gracias! 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 Como este es un acto también solemne y la inmensa mayoría de nuestro pueblo es cristiano El Padre Numa nos va a dar una oración de bendición a todos nosotros Queridas hermanas y hermanos, digo esto con mi voz entrecortada de alegría Como entrecortada estaba mi voz el día que vi salir de aquí el cuadro de Bolívar y Chávez, pero hoy es de alegría ¡Aplausos! ¿Y por qué la alegría? Porque es la alegría del pueblo Es la alegría del pueblo que se sintetiza en dos símbolos tan fundamentales Por eso hoy yo vengo, me invitaron a dar una bendición Eso es lo que voy a hacer Una bendición, seguramente muchos dirán que viene a bendecir este Los que me critican, los que me adversan Hoy vengo a bendecir a un pueblo Que se volcó Ese 30 de julio Con una sola voz en grito que le salía del corazón Venimos a pedir la paz Como un cristiano Y un sacerdote Alguien que se ha hecho pastor del pueblo Para caminar con el pueblo Puede negarse a bendecir la paz que pide todo un pueblo Si es un don de la humanidad Es un don de siempre Desde antes que existiera el cristianismo Desde que el hombre respiró por primera vez el aliento de Dios Desde que el hombre tuvo por primera vez raciocinio Ya entendió que la paz era una virtud Era algo trascendente que lo hacía vivir feliz con su semejante Así que bendecir Quiere decir que Dios pronuncie una palabra Sobre alguien, sobre un grupo, sobre un pueblo, sobre un país Benedire Que Dios diga cosas buenas Y eso quiere decir bendecir Y yo hoy mi bendición quiero que sea Primero para el pueblo 48 La Comunidad de la República Bolivariana de Venezuela Así como el ordinal décimo De las bases comerciales para la Asamblea Nacional Constituyente Publicada en Gaceta Oficial Número 6.295 De fecha primero de mayo de 2017 Y el artículo 16 del Estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente De 1999 Buenos días pueblo de Venezuela Procedo a leer los artículos correspondientes Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Artículo 347 El pueblo de Venezuela El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente Con el objeto de transformar el Estado Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución Artículo 348 La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente Podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros La Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes Los consejos municipales en cabildo abierto Mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos O el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral Bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente Publicada en Gaceta Oficial Número 6.295 De fecha primero de mayo de 2017 Número 10. La Asamblea Nacional Constituyente se instalará en las 72 horas siguientes A la proclamación de los constituyentes y las constituyentes electas Y tendrán como sede el Palacio Federal Legislativo Y se regirá por el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente Del año 1999 de manera provisional En cuanto sea aplicable hasta tanto dicte su propio Estatuto de Funcionamiento Y le doy lectura al artículo 16 del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente De 1999 Artículo 16. Composición La Asamblea Nacional Constituyente Escogerá de su seno una junta directiva Integrada por un presidente Un primer vicepresidente Y un segundo vicepresidente Quienes serán elegidos por mayoría de votos La junta será auxiliada por un secretario y un subsecretario Seleccionado de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de este Estatuto Es todo, compatriota constituyente, director de debate Es todo, pueblo de Venezuela Gracias Siguiente punto Estamos listos Propuesta para la conformación de la junta directiva de la soberana Asamblea Nacional Constituyente Tiene la palabra El diputado Dios constituyente Constituyente Fabricio Oye, Fabricio era Diosdado Cabello Son dos Gracias Gracias compañero constituyente Y un honor Que se haya confundido con Fabricio Un mil de nombre Yo a Fabricio Ojeda Aquí está Fabricio Aquí está Fabricio Buenos días a todas y a todos Buenas tardes a toda Venezuela Desde este hermoso salón elíptico Testigo de tanta historia De nuestra patria Hoy 4 de agosto Este grupo de mujeres y de hombres Vamos a comenzar a escribir parte de nuestra historia De la historia de la República Bolivariana de Venezuela Y uno se siente emocionado, contento Decía temprano que aquí uno ve las caras de hombres Ve las caras de mujeres De trabajadores Ve las caras de indígenas Ve las caras de personas con discapacidad Uno ve aquí al pueblo Uno ve aquí a Chávez Uno ve hoy aquí al compañero que está allá afuera La compañera que está allá afuera Al que salió a votar el día 30 de julio Ese pueblo glorioso al cual nosotros le rendimos honores Desde esta sesión solemne de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente Y en este espacio Del día 30 de julio El 30 de julio El pueblo nos dio una lección a todos Sobre todo le dio una lección al mundo entero Le dio una lección al imperialismo Y le dio una lección a la burguesía venezolana Y le dio una lección también a aquellos venezolanos Que siempre han mantenido La mayoría de las veces O casi siempre sin ningún tipo de De justificación Que la revolución bolivariana ha sido excluyente con ello Ese pueblo salió a la calle Votó Buscando una cosa fundamental La paz Lo decía el padre Numa Fue la propuesta presentada Por el compañero, hermano, presidente Nicolás Maduro Una Asamblea Nacional Constituyente para alcanzar la paz ¿Quiénes no la quieren? Efectivamente Los enemigos de la paz Quienes abrazan la guerra Quienes abrazan la violencia Quienes abrazan el terrorismo Desde este salón Donde está Miranda Allá está Miranda Donde está nada menos que Juan José Rondón Ahí está, miren Ahí está Rondón 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 se ha convertido en todo el pueblo de Venezuela La fuerza de Juan José Rondón Coronel Juan José Rondón Salve usted la patria, coronel Así nos dijo el compañero presidente Nicolás Maduro Al pueblo Salven ustedes la patria Y el pueblo salió el día 30 de julio A la conquista de la salvación de la patria Quiero el nombre Y para mí es un honor Es un honor Para mí ser Quien haga la propuesta Para la junta directiva de la asamblea nacional Y el secretario y subsecretaria Pero antes quiero leer Si me permiten El artículo 349 de la constitución Que creo que nos faltó Porque hablamos de la convocatoria De la asamblea nacional constituyente Pero el 349 dice El presidente o presidenta de la república No podrá objetar la nueva constitución Ya eso hay pruebas irrefragables El compañero presidente Nicolás Maduro Cuando convocó a la asamblea nacional constituyente Se puso la orden del pueblo En una prueba tangible De estar a la disposición de nuestro pueblo Los poderes constituidos No podrán en forma alguna Impedir las decisiones De la asamblea nacional constituyente Es una asamblea nacional Con un carácter plenipotenciario Soberanísima Una vez promulgada la nueva constitución Esta será publicada en la gaceta oficial De la república bolivariana de Venezuela O en la gaceta de la asamblea nacional constituyente Artículo 349 de la constitución Paso a hacer la propuesta Para la presidencia de esta asamblea nacional constituyente Quiero proponer a una joven mujer profesional Patriota Cara de nuestro país En los últimos días de defensa De la patria bolivariana Ante el mundo Una verdadera revolucionaria Delcy Eloína Rodríguez Gómez Españera Delcy Eloína Méritos suficientes Sobrados Para ejercer tremenda responsabilidad Para la primera vicepresidencia De la asamblea nacional constituyente Quisiera proponer Ante esta Hermosa plenaria A un compañero Extraordinario Un ser humano Extraordinario Un maestro Verdadero Un amigo Entrañable Una persona Especial Para los revolucionarios Y las revolucionarias Me refiero al profesor Aristóbulo Isturis Almeida Experiencia En la anterior asamblea nacional Constituyente Del año 1999 Todos conocemos El valor de Aristóbulo Para la segunda vicepresidencia Quiero proponer el nombre De otro gran venezolano De otro gran Hombre de bien Que aquel 11 de abril Del año 2002 Tuvo la valentía De salir A decir que Venezuela Lo que había ocurrido Era un golpe de estado Un fiscal Valiente Digno fiscal Del ministerio público Leal a la patria Un supremo valor De la lealtad Se refleja En el que Vamos a proponer Que nada menos Que a Isaías Rodríguez Fiscal valiente También estuvo En la directiva De la asamblea nacional Constituyente Del año 1999 Presidenta Del cielo Rodríguez Primer vicepresidente Aristóbulo Isturi Segundo vicepresidente Isaías Rodríguez Modestamente Creo que es una propuesta Inmejorable Creo que es un equipo Para las grandes ligas Para las grandes decisiones Y para afrontar los retos Que vienen en los próximos Días Semanas Meses y años Desde esta asamblea Nacional Constituyente Para acompañarlos Propongo Como secretario De esta asamblea A un hermano Luchador Incansable De toda la vida Un soldado Un guerrero Siempre trabaja Calladito Pero su trabajo Es altamente eficiente Me refiero A Fidel Vázquez Hermano Hermano Fidel Vázquez Estuvo con nosotros En la asamblea Nacional Durante muchos años Como secretario De la asamblea Subsecretario Y luego secretario Un verdadero Hombre de bien Y para ser Subsecretaria De esta asamblea Propongo a una joven Ustedes la han visto Por allí Revolucionaria Formada Con un Claro valor De la ética De los principios Morales Revolucionarios De la claridad Política Me refiero A Carolis Pérez Compañera Mujer Bolivariana Y patriota Es esa pues La propuesta Que me permito hacer Compañero Jefe O director De debate Soto Rojas En nombre De este grupo De Mujeres y hombres De toda Venezuela Los 335 Municipios De Venezuela Están aquí En este salón Elíptico Somos responsables Nosotros Uno De cumplir La tarea Encomendada De sentirnos Que tenemos Que tenemos Una tarea De vida Por la patria Y otro No fallarle Nunca Al pueblo De Venezuela Que votó Por cada uno De nosotros Cargado De esperanzas Para que la paz Se consiga Y la paz Debe conseguirse La derecha La vamos a sumar Quienes hoy No están aquí Vamos a sumarlo Vamos a sumarlo Tenemos que asumir Este Esta responsabilidad Con un alta Una alta nobleza Y llamar Al que tengamos Que llamar Para que haga Sus aportes A esta Asamblea Nacional Constituyente Las puertas Están abiertas Ciudadno Director De debate Esa es La propuesta Presentada Muchas gracias A todos Camarada Siguiente punto Señor secretario Señor presidente Director De debate Hay una Sola propuesta Realizada Por el Constituyente Diosdado Cabello Rondón Y es Para la presidencia La constituyente Delcy Rodríguez Gómez Para Primer Vicepresidente El constituyente Aristóbulo Isturiz Para Segundo Vicepresidente El constituyente Isaías Rodríguez Para Secretario De la Soberana Asamblea Nacional Constituyente El profesor Fidel Vázquez Y para Subsecretario La licenciada Carolis Pérez Es solo Una propuesta Que existe Ciudadano Director En Consideración Los Constituyentes Que estén De acuerdo Con la Propuesta Presentada Sino De manifestarlo Con la Señal De costumbre Aprobada Por Unanimidad Aprobada 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 Bueno, esa es la propuesta Pero para blindar las cosas Que no quepa duda Vamos a votar Por cada uno de los cabos Los que estén de acuerdo Con Delcy Rodríguez Como Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Sí, van a indicarlo con la mano Aprobado Para primer vicepresidente Otro compatriota experimentado en estas tareas Profesor, el constituyente Aristóbulo Isturi Aprobado Y otro También constituyente de 1999 El doctor Isaías Rodríguez Que estén de acuerdo Aprobado Vamos entonces Vamos a A los secretarios Los secretarios Fidel Vázquez Aprobado Y la Y la subsecretaria Caroli Pérez Aprobado Todo por unanimidad Que quede constante Tenemos junta directiva Que va a subir el mando De términos inmediatos Aprobado 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 Siguiente punto Siguiente punto Vamos a invitar Vamos a invitar Una estudiante Eirismal Malabé Una indígena Yulpa 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 Panapera 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 ¿Dónde está? Y Tilsa Aquí está Y Tilsa Martínez Bueno ¿Nos paramos para allá o aquí? Vamos a ubicarnos Un poquitico así Con la Vamos a juramentar También de acuerdo a la tradición bolivariana Y hay que recordar El juramento de Bolívar Ayer Montesacro Ciudadana Camarada de siempre Delsi Rodríguez Jura usted Por el Dios De vuestros padres Por todo nuestro procederato civil y militar Que en la lucha histórica Por la independencia Y por el socialismo Desde Huacaipuro Pasando por otra referencia Pío Tamayo Hasta los mártires de hoy Con Robert Serra Y el comandante Otaiza Siguiendo Toda nuestra tradición Y frente a este texto constitucional Juro usted Usted cumplir plenamente Los mandatos de nuestro pueblo soberano Y de todos los acuerdos y resoluciones Que esta soberanísima asamblea Que esta soberanísima asamblea constituyente Como estamos seguros que lo vas a hacer Cuenta con todos nosotros El micrófono El micrófono El micrófono Juramentar a nuestra queridísima presidenta Delcy Rodríguez Tome del mando Y ya nosotros Hemos cumplido El acto solemne de hoy En materia organizativa Un acto de gran Trascendencia política Para nuestro país De esta manera entonces Queda instalada La asamblea nacional constituyente Tomando a Delcy Rodríguez Como presidenta De esta soberana Asamblea nacional constituyente A Aristóbulo Isturiz Almeida Profesor Ex ministro De educación Y también Constituyente Del año 1999 Juramentación Del primer vicepresidente Presidente de la asamblea nacional constituyente Constituyente Aristóbulo Isturi Por parte de la presidenta De la asamblea nacional constituyente Ciudadano profesor Aristóbulo Isturi Primer vicepresidente De la asamblea nacional constituyente Jura usted Frente a la patria Frente a nuestros libertadores Frente al pueblo de Simón Bolívar Y de Hugo Chávez No dar descanso Ni reposo Ni a su brazo Ni a su alma Para defender A la patria Para defender Al pueblo constituyente Y para defender Al poder constituyente Original Sí Lo juro Juro defender al pueblo Juro defender la patria Y juro lealtad A Bolívar A Chávez A Nicolás Maduro Y a todo nuestro pueblo ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Era usted investido De sus facultades Como primer vicepresidente De esta asamblea constituyente Plenipotenciaria Y soberana Aristóbulo Isturi Salmeida Repite entonces Como miembro De una junta directiva De una asamblea nacional Constituyente El segundo vicepresidente De la asamblea nacional Constituyente Doctor Isaías Rodríguez Ciudadano doctor Isaías Rodríguez Estimado embajador Aquí estamos Frente al pueblo De Venezuela Tomándoles juramento Con nuestra constitución Madre Jura usted Defender a la patria Jura usted Defender Y representar Al pueblo de Venezuela En estas altísimas Responsabilidades Que le ha sido asignado Por intermedio De la voluntad popular Jura usted Defenderlo Con toda la fuerza De su alma De su conciencia De su corazón Juro Defender esta constitución Juro defender La nobleza De este pueblo Juro defender El pensamiento Y el legado De Hugo Chávez Si así le hiciera Que la patria Os recompense Y todo el pueblo De Venezuela Reconozca Extraordinaria labor Juramentación Ante la junta Directiva De la asamblea Nacional Constituyente De todos Los integrantes De la asamblea Nacional Constituyente Antes Vamos a proceder A juramentar A el secretario Y subsecretario De la asamblea Nacional Constituyente Profesor Fidel Vázquez Licenciada Carolis Pérez Distinguido Fidel Vázquez Y compañera Carolis Pérez Juro a ustedes Frente a nuestra Constitución Madre La constitución Pionera Defender a la patria Representar Al pueblo De Venezuela Frente a las tareas Que le han sido Asignadas Por este cuerpo Soberano Si Lo juro Por la patria Por Bolívar Por Chávez Nicolás Y nuestro pueblo Palabra de mujer Por la patria Por Chávez Por la revolución Bolivariana Que la patria Un recompensa Y lo reconozca Ante la junta Directiva En pleno Se procede A juramentar A todos Y todas Los integrantes De la asamblea Nacional Constituyente Por la presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Doctora Delcy Rodríguez Distinguidos Y virtuosos Hombres y mujeres Constituyentes Que fueron electos Por la voluntad Popular Absoluta De un pueblo Que atravesó Montañas Que se enfrentó A torrentes De los ríos Que se abalanzó Y superó Los cercos Del fascismo Y de la violencia Para expresarse En el poder Constituyente Originario Juran ustedes En nombre De ese pueblo Que les ha dado La voluntad Absoluta Como poder Constituyente Originario Poder Constituyente Soberano Y plenipotenciario Juran ustedes Defender a la patria Frente a las agresiones Imperiales Que hoy están Sobre nuestra Venezuela Sobre las agresiones Contra las agresiones De la derecha fascista Que ha desplegado Todo su odio Toda su intolerancia Para vencer Al pueblo irreductible De Venezuela Juran ustedes Defender con valor Defender con honor Y defender con valentía Como lo es el pueblo De Venezuela Defender a Venezuela Si Y así Que la patria Os reconozca A todos Hombres y mujeres De bien Quedan ustedes Investidos Como el poder Constituyente Original Son 545 hombres Y mujeres Que han sido El día de hoy Juramentados Aquí en el salón Elíctico Del Palacio Federal Legislativo Y que van a regir Los destinos De esta nueva Asamblea Nacional Constituyente Se decía que la Constituyente No iba Y no solamente Es que El día de hoy Se está instalando Sino que se está Instalando En un espacio Simbólico Para nuestro país En este salón Que queda Al norte Del Palacio Federal Legislativo Muy cerca De las dos cámaras De la Asamblea Nacional Delci Rodríguez Gómez Entonces es electa Por la mayoría De todos los Constituyentes Presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Va a continuar El acto aquí Quiero agradecer Al constituyente Fernando Soto Roja Al constituyente Al Elvis Amoroso Y Víctor Clark Por haber hecho Funciones accidentales En la instalación De esta Asamblea Plenipotencial Y soberana Queda así Formalmente Instalada Esta Asamblea Nacional Constituyente Convocada Por el jefe De Estado Nicolás Maduro Moro Y ratificada En la voluntad Popular Absoluta De más de 8 millones De venezolanos Y venezolanas A continuación Palabras De la Presidenta Distinguidos Virtuosos Constituyentes Soberanos Y plenipotenciarios Llegamos acá Con el retrato De nuestro padre Libertador Simón Bolívar Y de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Frías Llegamos Hechos millones Llegamos Hechos pueblo Constituyente Originario Yo quiero Que por favor Que se pongan De pie Para agradecer Al convocante De esta Constituyente Presidente Nicolás Maduro Moro Se hizo gigante El día de hoy El presidente Nicolás Maduro Moro Creció Por sobre Sí mismo Y entregó El poder Al pueblo En las páginas gloriosas De nuestra historia Así será recordado Así será reconocido Agradecemos Al presidente Pueblo Al presidente Maduro Por haber activado Los poderes creativos Y sabios Del pueblo De Venezuela Un 5 de agosto De 1999 Daba nuestro comandante Eterno Un discurso En la plenipotenciaria De 1999 Y decía nuestro comandante Hugo Chávez Citando A un dramaturgo inglés Sopla tempestad Sopla viento fuerte Que tengo suficiente Para lidiarte El comandante Hugo Chávez No se equivocó Y vivía El pueblo De Venezuela En una tempestad Provocada Por el modelo Neoliberal Impuesto Por la burguesía Local Con sus aliados Imperiales Vivía Nuestra Venezuela Una profunda Crisis Política Social Económica Cultural Y apareció El comandante Hugo Chávez Como un rayo De luz Para nuestra patria Y parió Una constituyente Para la época La misma burguesía Que hoy pretendió Oponerse A la activación Del poder constituyente Originario Fragó Llegábamos Llegábamos con esa tempestad Soplaban los vientos Fuertes Pero nuestro comandante Fue sabio Y le dijo Sopla Sopla Viento fuerte Que tengo suficiente Para lidiarte Y no estaba El comandante Chávez Ufanándose De la nada El comandante Chávez Sabía que hablaba En nombre De millones De hombres Y mujeres De venezolanos Y venezolanas Que se habían levantado Y roto Las cadenas De la dominación De una minoría Burguesa Apátrida Casada siempre Con los poderes Imperiales Y contraria Al proyecto Nacional En Venezuela Esa tempestad Parió Un modelo Único En el mundo Un modelo Exclusivo A exhibir Un modelo De inclusión Social El pueblo De Venezuela Por primera vez Después De su proceso De independencia Se vio reconocido En sus poderes Creativos Y en su grandeza Se vio reconocido Como ser humano A través De la igualdad Con el comandante Hugo Chávez Con la constituyente De 1999 Rompíamos Las cadenas De la dominación De la esclavitud Y dábamos también Como hoy Un mensaje Al mundo De liberación Nacional Con el comandante Hugo Chávez Y el modelo Del 99 Llegó La democracia Participativa Y protagónica Del pueblo De Venezuela Hoy Profundizamos Ese modelo Llegó entonces Con esta Constituyente Del 99 Llegaron Aires nuevos Para nuestra patria Y vimos entonces Desde 1999 Un pueblo Construyendo Su propio destino Un pueblo Decidiendo Su porvenir Su futuro Sin ningún Sin ningún Tipo De poder Superior Que le diera Mandato Ni instrucción Pero mientras Iba el pueblo Como un huracán Como nos llamaba El comandante Hugo Chávez Como esa marea Roja Que surcaba Todas las calles De nuestra patria Con ese pueblo También Se fue Fraguando Una conspiración Sin dimensiones Contra el modelo Contemplado En la constitución De 1999 Esas mismas Élites Que habían sido Derrotadas Ese modelo El modelo Causante De desigualdad De pobreza De hambre De discriminación De destrucción Del planeta Ese modelo Estaba Tratando De derrocar A la constitución De 1999 Sin tregua Alguna Compañero Desde 1999 Ha sido Un proceso De contradicción Histórica Que se expresa Hoy Con máxima Intensidad En la constituyente De 2017 La derecha Fascista Porque hay que decirlo Cuando fueron Gobierno Ejecutaron Y ejercieron Terrorismo De Estado Yo quiero Rendir homenaje Con nuestros cuadros Con nuestro Bolívar Con nuestro Comandante Eterno También entró Víctor Soto Roja Arquimiro Gabaldón Fabricio Ojeda El joven Jorge Rodríguez El joven Robert Serra Entró Nuestro soldado Eterno El comandante Eliezer Otaiza Entramos Hechos millones Como solo Despiertan Los pueblos Cuando están Decididos A ser libres En 1999 Se da Entonces Un proceso De emancipación De la miseria Económica Y de la exclusión Política Y allí Quedó expresada En nuestra Constitución Madre De 1999 Vinimos aquí No a destruir Nuestra Constitución No Vinimos a apartar Del camino Todos los obstáculos Todas las arbitrariedades Dictatoriales Que han impedido Ejercer la validez Material De nuestra Constitución Venimos a defenderla Venimos a profundizarla Venimos a renovarla Compañero De esa Constitución Nació Esta Asamblea Nacional Constituyente Compañero Gracias al Comandante Chávez Gracias a nuestra Constitución Madre Y gracias Como dijimos Al inicio A nuestro Presidente Pueblo Que hoy Se ha hecho Gigante Con más Pueblo Y más Pueblo Y millones Y millones De venezolanos Y venezolanas Esta Asamblea Nacional Constituyente No llegó Acá De la nada Compañero Esta Asamblea Nacional Constituyente Ha sorteado Todo tipo De obstáculos Y atrocidades De quienes Se resisten A la democracia De quienes Pretenden Restaurar Las cadenas Imperiales Ya rotas Por nuestro Proceso De independencia De quienes No reconocen Al ser humano Como un igual Sino alguien A quien Someter En relaciones De dominación Desigual Y violenta Esta Asamblea Nacional Constituyente Pudo romper Las fases Más oscuras De la dictadura Que desde La derecha Trataba De impedir El ejercicio Masivamente De los venezolanos Y las venezolanas Para ejercer Nuestro derecho Al voto Para ejercer El derecho Al libre tránsito El derecho A la salud Al trabajo A la vida No llegamos Aquí de la nada Compañero El pueblo Llegó acá En combate De pie Con moral Y ética Combativa Esta constituyente Nació De un profundo Conflicto Histórico Un grupo Minoritario Que pretende Hacerse De la patria Un grupo Minoritario Que pretende La restauración Neoliberal A costa Y al precio De lo que sea Vimos Horribles Crímenes De odio Vimos Como incendiaban A seres humanos Vivos Atrocidades Inhumanas Vimos también La violencia Criminal Con fines Políticos Para desestabilizar Y derrocar Al gobierno Constitucional Ilegítimo Del presidente Nicolás Maduro De quienes avalan El viejo estilo De las dictaduras Repito Esta derecha Contrarrevolucionaria Fascista Que hoy pretende Derrocar Al proceso Revolucionario Que se dio El pueblo De Venezuela En 1999 Cuando fueron Gobierno No fueron Distintos Fueron más Fascistas Fueron más Dictadores De lo que están Expresando hoy A ese pasado Jamás volveremos Compañeros Y ustedes Virtuosos Soberanos Constituyentes Tienen en sus manos La responsabilidad De impedir Que esto suceda Ellos son Violadores Masivos Masivos De los derechos Humanos Nosotros Con la constituyente De 1999 Logramos Instaurar En Venezuela El gobierno El estado De los derechos Humanos Pudimos sentirnos Libres Libres Quienes en la Cuarta República Fuimos jóvenes Sabemos de que Estamos hablando De opresión De represión De aniquilamiento De tortura De desapariciones De vejaciones Esa fue nuestra juventud Hoy reivindicada Por la revolución Bolivariana Gracias al comandante Chávez Que nos trajo La libertad Que nos trajo La democracia Que nos trajo La igualdad Y nos trajo La justicia El 30 de julio El pueblo Venezolano Envió Muchos mensajes Lo primero Que dijo fue Queremos paz Y se hizo La paz Con la constituyente Llegó inmediatamente La paz Querido padre Numa Se hizo la paz El pueblo Venezolano Demostró Que nada Lo detiene Cuando está Decidido A defender La paz Y la soberanía Nacional El pueblo De Venezuela También dijo El conflicto Violento No se va a imponer En Venezuela Para poder Posibilitar Una intervención Extranjera Mandamos Mandamos Muchos mensajes No solo A Venezuela Sino también Al mundo Al jefe Del imperio Le dijimos No te metas Con Venezuela Y te lo vamos A repetir Cuantas veces Sea necesario No te metas Con Venezuela Desde acá Desde este hemiciclo Poderoso Rodeado De nuestros libertadores Y nuestra libertadora Le decimos Imperio Salvaje Y bárbaro No te metas Con Venezuela Que Venezuela Jamás Desmayará Ni se entregará A la derecha A la derecha venezolana Articuladores A la derecha venezolana Que se niega A encontrar Un camino Para la acción Política Que se niega A renunciar A la violencia Criminal A las muertes Y a las balas El pueblo de Venezuela También le mandó Un mensaje El pueblo de Venezuela Le dijo Queremos Acción Política Oposición Criminal Desiste ya De la violencia El pueblo de Venezuela No quiere la guerra El pueblo de Venezuela Quiere la paz Y el mensaje Ha sido muy claro El mensaje Compañero Ha sido muy contundente A esa derecha Le decimos Que si no Toma El camino Democrático Y de la acción Política Se impondrá La justicia Y esta constituyente También llegó Para hacer justicia Compañero El pueblo De Venezuela No va a entregar Su destino A una minoría Violenta No va a entregar Su destino A una minoría Apátrida Casada Por un proyecto Antinacional Casada Con un proyecto Imperial A la comunidad Internacional No se equivoquen Con Venezuela El mensaje Está claro Muy claro Los venezolanos Resolveremos Nuestro conflicto Nuestras crisis Entre venezolanos Y venezolanas Sin ningún tipo Sin ningún tipo De interferencia Extranjera Sin ningún tipo De mandato Imperial Ya es hora Ya es hora Y se los digo A manera de reflexión A aquellos Aliados históricos De la derecha Y la burguesía local Les decimos Ya es hora De que comiencen a ver Al pueblo De Venezuela Llevamos más De 19 años Y todavía Les cuesta Vernos Porque no Reconocen Al pueblo Esa es una tragedia Que tenemos Hoy nosotros Les cuesta A los poderes Imperiales Reconocer Al pueblo De Venezuela Bueno Esta constituyente Se encargará De hacerles entender De que estamos Hechos los venezolanos Y las venezolanas Yo quiero También decir A nuestros abuelos Y a nuestras abuelas Que se ahilieron Con huesos fuertes A defender la democracia La paz Y la soberanía Gracias Abuelos y abuelas A las personas Que con una discapacidad Se convirtieron En miles De esperanzas De saber Que están decididos A ejercer Sus derechos A jamás Entregarlos De lo que les ha dado La revolución bolivariana La visibilización Son sujetos Históricos De nuestra revolución Le damos las gracias A los estudiantes A la juventud Hoy ampliamente Representada En esta asamblea Nacional Constituyente Donde más De 200 Constituyentes Son jóvenes A las mujeres A los estudiantes A los trabajadores Promotores Históricos De la transformación Social y económica De nuestra patria A los empresarios Aquí representados Los llamamos La Casa Obrera Unida Jamás será vencida La Casa Obrera Unida Jamás será vencida A los empresarios Que aquí están Representados El pueblo El pueblo Les ha dicho Bueno suenan Las voces Diversas Del pueblo De Venezuela Pero a los Representantes Empresariales Que aquí están Les decimos Construyan Un modelo Nacional De economía Diversificada Venezuela Lo merece Y Venezuela Tiene todas Las potencialidades Para conjuntamente Construir Y desarrollarnos Como una gran potencia Es lo que merecemos Como pueblo Queremos dar las gracias También A los campesinos Y a los pescadores Hoy por primera vez Representados Como pueblo En esta Asamblea Nacional Constituyente Allí está La esperanza La soberanía alimentaria Que tanto nos reclamó Nuestro comandante Hugo Chávez A las comunas A los comuneros Que están también acá A las misiones A las grandes misiones A los pensionados Aquí representados Bueno Están los ocho sectores Que acompañan Este proceso Constituyente Y esos ocho sectores Enviaron un mensaje Claro también Queremos Profundizar Y consolidar El poder popular Más poder Para el pueblo Más poder Para el pueblo Compañero De eso se trata Jamás de retroceder Yo quiero decirle A la cúpula Eclesiástica Con perdón De nuestro querido Padre Numa Que nada tiene que ver De esa cúpula Que así como dio La bendición Al pacto De Punto Fijo Dio la bendición Hoy A los tambores De la guerra Le decimos Que millones De hombres y mujeres Millones De hombres y mujeres De fe De verdad Salimos a las calles A decir Bajo el cielo Que nos cobija Queremos paz La paz sea Con todos nosotros Amén Amén Para la paz En Venezuela Y llegó Llegó la constituyente Con su poder Soberano Y plenipotenciario Para sanar Compañero Llegamos a sanar A Venezuela De las heridas De la guerra Económica No habrá Más instrumentos Que faciliten La agresión Multiforme A nuestra economía Porque desde acá Desde esta Asamblea Nacional Constituyente Tenemos desde ya Nos hemos instalado Y tenemos el poder Para combatir La guerra Económica Que pretendió Que como ustedes bien Lo saben El parlamento El parlamento Puntofijista El parlamento Puntofijista Desde que se instaló En este palacio Federal Llegó Para hacerle La guerra Al pueblo Para hacerle La guerra A nuestras mujeres A nuestros abuelos A nuestros niños Y lo atacó Con la guerra Económica Y el pueblo De Venezuela Le mandó Un mensaje Claro Le dijo Tu chantaje De hambre No pudo Con la voluntad Del pueblo De Venezuela En Venezuela No hay hambre En Venezuela Hay voluntad En Venezuela Hay determinación Y hay valentía Para defender A Venezuela Escúchalo de una vez Gobiernos de la derecha Que se resisten A escuchar Al pueblo De Venezuela Aquí no hay crisis Humanitaria Aquí hay amor Lo que hay Es una crisis De una derecha Fascista Tratando De destruir De destruir A un pueblo Libre E independiente Es la única crisis Que tenemos que resolver Y la vamos a resolver Desde ya Que lo sepa el mundo Se ha juramentado Una directiva Saludos Son unos vicepresidentes De lujo Traen el espíritu Del 99 Ahí están Los veladores Los celadores De nuestra constitución Madre Pero desde ya Se ha instalado Una asamblea nacional Constituyente Con poder Para actuar No crean Que vamos a esperar Semanas Meses Años No Desde mañana Comenzamos a actuar Desde esta asamblea Nacional Constituyente Y a los violentos A los violentos A los fascistas A los que le hacen La guerra económica Al pueblo A los que le hacen Guerra psicológica Al pueblo Les llegará La justicia Empezaremos A actuar Desde mañana No se sorprendan Porque llegó El poder Constituyente Originario A Venezuela Vamos compañeros Vamos a la renovación Constitucional Vamos al entendimiento Nacional Cuando el presidente Nicolás Maduro Convocó a esta Constituyente Dijo Quiero que todo el pueblo De Venezuela Se instale En un gran diálogo Nacional A los que no creían En la constituyente Aquí tienen nuestra mano Firme y tendida Para el diálogo Nacional Esta constituyente Es para todos Y para todas Compañeros No hay exclusión El mensaje De exclusión Es de la derecha Pátrida El nuestro Es la inclusión Es la igualdad Y a todos Les decimos A todos los venezolanos Y a todas las venezolanas Gobernaremos Para todos Ustedes Acompañaremos Al presidente Nicolás Maduro A derrotar La guerra Que se ha impuesto Contra el pueblo De Venezuela Presidente Maduro Se lo decimos Como constituyente Soberanos Que somos No lo vamos a dejar Solo Usted se hizo hoy Millones De hombres Y mujeres De venezolanos Y venezolanas Para llevar Las riendas De la patria Para conducir La revolución Bolivariana A buen Puerto Presidente Maduro No está solo Aquí está el pueblo De Venezuela Que lo está acompañando Y ha atendido Su llamado A la paz Al diálogo Al entendimiento A la inclusión A la igualdad A la justicia Vamos a la renovación Constitucional Sin miedo Vamos a la renovación Espiritual Que nos ha convocado Nuestro presidente Yo quiero Dar un dato técnico Y me disculpan En este momento De emoción Pero las Naciones Unidas Que ha hecho Un trabajo Muy exhaustivo Y especialísimo Sobre los procesos Constituyentes Ha establecido Que en los últimos 25 años Más de 100 Más de 100 Procesos Constituyentes Se han realizado En el mundo También ha establecido Que la vida útil De una constitución Es de 19 años Y también ha establecido Que los gobiernos Menos democráticos Que los estados Y los países Menos democráticos Son aquellos Son aquellos Cuyas constituciones Las escriben Los comités de expertos Aquí no llegamos Los expertos Aquí llegó El pueblo de Venezuela A construir Y a escribir Su constitución Lo puede ver Lo vemos En la cara De todos nuestros Constituyentes Llegó el pueblo Llano de Venezuela A defender la paz A defender la soberanía Y a defender La independencia Nacional Bueno llegó El momento De renovar A nuestra constitución Siguiendo Los estándares Internacional Y yo le digo A esa comunidad Internacional Que suele actuar Con un doble estándar Con una doble moral Yo les pregunto ¿Por qué En los últimos 25 años Que se han hecho Más de 100 Procesos Constituyentes En el mundo Ninguno ha desatado Tanta furia Y tanto miedo Que le tienen Al proceso Constituyente Venezolano Yo les tengo La respuesta Porque nosotros También Hemos enviado Un mensaje A los pueblos Del mundo Y le dijimos Pueblo Levanta la cara Que Ibeca En Venezuela Si se puede Gobernar Desde el pueblo Pueblo Levanta la cara Y toma El poder Político Pueblo Levanta la cara Y derrota A esas oligarquías Que te oprimen Que te irrespetan Que te vejan Como ser humano Bueno Nos tienen miedo Claro que le tienen miedo Al proceso Constituyente Venezolano Porque vamos A la profundización De la democracia Participativa Y vamos A la profundización De nuestro modelo Victorioso De derechos humanos De igualdad social Compañeros Llegó el pueblo Con su sabiduría Y su creatividad A parir Nueva historia Así como El comandante Chávez Y la constituyente Del 99 Parió Este hermoso Proyecto Y este hermoso Modelo Decimos acá Presidente Maduro Llegamos con usted A parir Nueva historia De dignidad Y de gloria Para Venezuela Llegó el momento Compañeros Impostergable Llegó el momento Impostergable Para defender A nuestra patria Llegó el momento De la renovación Para la justicia Para profundizar Para profundizar Los derechos humanos El poder popular La paz La soberanía Y para defender A nuestra madre tierra Bueno compañeros Cuerpo soberanísimo Y pleno y potenciario Yo quiero despedir Mis palabras Con un poema De Pablo Neruda De la patria grande De nuestra América Latina A quien también Le enviamos desde acá Un mensaje de amor Y esperanza Desde Venezuela Para decir A los pueblos del mundo Y de América Latina Y el Caribe Que los procesos De liberación De la humanidad Está en curso Y aquí en Venezuela Lo estamos librando Estamos dándole un ejemplo De que si es posible Liberar a la humanidad Toda Yo quiero despedirme Con estos versos Pensemos En toda la tierra Golpeando Con amor En la mesa No quiero que vuelva La sangre A empapar el pan Los frijoles La música Quiero que venga Conmigo El minero La niña El abogado El marinero El fabricante De muñecas Que entremos al cine Y salgamos A beber el vino Más rojo Yo vine aquí A cantar Y para que cantes Conmigo Pablo Neruda Cantemos todos A la paz Y a la unión De los venezolanos Cantemos a la patria Libre Y soberana Cantemos al bravo pueblo Que ha parido Este soberanísimo poder Muchas gracias Muchas gracias compañeros Palabras de la presidenta De la asamblea nacional Constituyente Que como bien la escucharon Mañana mismo Comienza a sesionar Para darle respuesta Contundente Al pueblo venezolano Sobre sus necesidades Más apremiantes La guerra total Que ha desatado El imperialismo norteamericano Con sus lacayos Internos Contra el pueblo Que ha resistido Estoicamente Estos años Contra esta Azonada Que le ha permitido Pues al pueblo venezolano Crecerse Ante las Dificultades Un discurso Memorable Que habla también De los objetivos Que tiene esta asamblea Nacional Constituyente Para los próximos meses Con datos Importantísimos Y es que Según La nueva presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez Las Naciones Unidas Considera Que la vida útil De una constitución Son 19, 20 años Informar E instruir Al secretario De esta asamblea Constituyente De que notifique A los poderes Constituidos De la instalación De esta asamblea Plenipotenciaria Y soberana De forma inmediata Secretario Por favor Bueno compañeros Hoy es un día De fiesta En el año 2015 El presidente Nicolás Maduro Decretó este día Como el día Del pueblo Yo quiero En este día Memorable Del pueblo De Venezuela Informar Que hemos convocado Para el día De mañana A una Sesión De la asamblea Nacional Constituyente Y como hemos dicho Será las 10 de la mañana Y como hemos dicho Comienza a actuar El poder Originario Del pueblo De Venezuela Comienza la actuación Del poder Plenipotenciario Y soberano Muchísimas gracias Compañero Sesionaremos En este mismo salón A las 10 de la mañana Mañana Día sábado 5 de agosto Y bien amigos Tal como lo ha Señalado La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Mañana Comienzan Las deliberaciones De esta asamblea Nacional Constituyente A las 10 de la mañana En este salón Elíptico Del palacio Federal Legislativo Vamos a seguir Escuchando Los estatutos Que van a regir A esta constituyente Lo que tiene que decir Es que entran Los estatutos Que van a regir La asamblea Nacional Constituyente Serán provisionalmente Los de 1999 Señora presidenta A partir De este momento Entra en vigencia El reglamento De funcionamiento De la asamblea Nacional Constituyente Que se Instaló En el año 1999 Y Todas Aquellas Modificaciones Pertinentes Que tengan A bien Realizar Los compatriotas Constituyentes Y las compatriotas Constituyentes Regirán Igualmente Para lo que Significa El funcionamiento De esta soberana Asamblea Nacional Constituyente A partir De este momento Es todo Bueno Rige entonces El estatuto De funcionamiento De 1999 Y se designa Una comisión Para que lo revise Y se redacte El estatuto Definitivo Que regirá En el futuro Esta asamblea Muchas gracias Bueno Nos dirigimos A la foto Oficial Afuera del salón Donde nos Encontramos Y de allí Iremos Al panteón Nacional A jurar Frente a nuestro Padre Libertador Buenos días Se levanta La sesión Se ha levantado Aquí la sesión En el salón Elíptico Del Palacio Federal Legislativo Teniendo entonces Como acto Constitucional De esta asamblea Nacional Constituyente La designación De la nueva Directiva Que está encabezada Por Delcy Rodríguez A Aristóbulo Isturiz Como primer Vicepresidente Y a Isaías Rodríguez Como segundo Vicepresidente De la asamblea Nacional Constituyente Nosotros Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Padre De la asamblea De la asamblea Do A De la asamblea ¡Gracias! 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 Bien, hasta ahora, 1 y 58 minutos de la tarde, volvemos a la Asamblea Nacional para escuchar al pueblo venezolano y lo que ahí se vive. ¡Gracias! 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 Una imagen histórica que ven ustedes en la pantalla de Venezolana de Televisión, tan histórica como el regreso del retrato de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Rodríguez, aseguraba y lo decía enfática, llegamos hechos millones, refiriéndose a la voluntad, al pensamiento, al legado del comandante Hugo Chávez, recordando por supuesto en el año 99 esa primera Asamblea Nacional Constituyente que dio como hecho tangible la constitución que actualmente tenemos, la misma carta magna que el comandante Hugo Chávez hacía referencia para perfeccionar y consolidar el camino al socialismo de manera irreversible. La imagen de estos 545 constituyentes que a partir del día de hoy estarán desplegados para redactar esta carta magna favoreciendo y fortaleciendo por supuesto todos los puntos sociales de nuestro país. Y mañana a las 10 de la mañana se tiene prevista ya la primera sesión en la Asamblea Nacional para seguir trabajando por la patria, por la paz, por la democracia y levantando la voz de esos más de 8 millones de venezolanos que el pasado domingo 30 de julio salieron a ejercer su derecho legítimo al sufragio y que decidieron por este camino de democracia, de soberanía y de respeto entre todos los venezolanos. Este es el patio del Palacio Federal Legislativo y están los representantes vestidos de la voluntad democrática de 8 millones 89 mil 320 hombres y mujeres que salieron a la calle a pesar de todas las restricciones como nunca antes fue asediado los centros electorales. Y el pueblo venezolano debió a través de los votos imponer la paz, la justicia que van a ser los dos principales roles fundamentales. Luego de la convocatoria del presidente de la república según los artículos 545 y también obviamente rezado en el 547 y 548 en torno a lo que es el funcionamiento de una asamblea nacional constituyente que es el poder originario. Lo decía la nueva presidenta Delsi Rodríguez que hace 18 años se instaló una constituyente para refundar la patria. 18 años después se busca lo mismo pero lo más importante es convertir a Venezuela en una potencia y que reine la paz, la armonía, la concordia. Desde el día de mañana se va a legislar en función de lo que fue el propósito impuesto por el presidente de la república a esta gran asamblea nacional constituyente. En principio lo que es la comisión de la verdad, la reparación de las víctimas, la justicia para acabar de una vez por todas por la impunidad pero de igual manera para corregir a aquellos factores económicos que siguen de forma perversa saboteando nuestra economía con precios exorbitantes. Y allí está llamado el jefe de estado a la convocatoria a estos 545 hombres y mujeres para que comiencen a tomar decisiones y que regrese la estabilidad política, económica y social a nuestro país. Marri, una de las cosas más interesantes es que dentro de esos 545 constituyentes se ve la cara del pueblo reflejado en cada uno de ellos designando por los diferentes sectores que fueron elegidos el pasado domingo. Vemos a jóvenes de nuestra patria, a personas de la tercera edad, vemos a trabajadores comprometidos con diferentes áreas en el país, vemos al pueblo venezolano haciendo historia. Una vez más hoy, 4 de agosto del 2017, ahí en el hemiciclo en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, rescatando además los valores patrios que tanto se han enaltecido en estos tiempos de revolución pero que también han sido pisoteados por algunos sectores de la derecha venezolana. Rostros de hombres y mujeres que diariamente muestran su compromiso a través de la palabra, a través de la fuerza y que a partir de este momento lo mostrarán con la redacción de una carta magna que haga a Venezuela más soberana, que haga a Venezuela más independiente y que la coloque en el lugar que le corresponde en el mundo entero. Y por supuesto en defensa de todos los valores que rezan y que reposan en el corazón de todos los venezolanos. Además, la necesidad de que desde el punto de vista internacional Venezuela siga manteniendo una postura irrestricta de soberanía absoluta. La soberanía, como lo ven en estas imágenes, con un Consejo Nacional Electoral que se profundizó y que se acercó nuevamente al pueblo venezolano el pasado domingo 30 de julio y que una vez más hizo levantar las voces de estos 8 millones 89 mil 320 venezolanos y venezolanas que acudieron a los diferentes centros de votación en nuestro país. Y ahí ven también al pueblo venezolano, ese mismo pueblo que con alegría, que con emoción, que con ímpetu, resaltaba el pasado domingo su compromiso con Venezuela, con la paz, pero más importante, también con el comandante Hugo Chávez que ha vuelto a la Asamblea Nacional.